de la ciudad de México. Esto ya está mañana en Minutos por la Transparencia, de hoy la bienvenida a María Gilda Segovia, comisionada presidenta del INAIP Yucatán, para platicar de los resultados del programa de vigilancia a partidos políticos y su capacitación. Muy buenos días, bienvenida. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio, es un gusto siempre estar aquí en Minutos por la Transparencia todos los jueves. El gusto también para nosotros y poder platicar estos temas muy interesantes. Va comenzando también el tema de las campañas electorales, la gente también muy interesada en estos procesos, y ustedes también tienen sus mecanismos para llevar de alguna forma un seguimiento y la capacitación para ellos, ¿no? Sin duda, sí, desde el mes de mayo empezamos unas capacitaciones intensas a los partidos políticos, justamente estábamos encaminando a que en julio y agosto iba a arrancar el programa anual de vigilancia, y para este año recordar que el programa anual de vigilancia se dividió en dos fases. La primera fase justamente era la evaluación a todos los partidos políticos, que tenemos aquí en el estado, lo cual concluyó hace unos días, presentamos los resultados, y con mucha satisfacción, Humberto, porque pudimos ver que de los ocho partidos, siete resultaron con muy buena calificación con 100, es decir, que cumplieron con la totalidad de la información que deben tener publicada en la PNT, la cumplieron en su totalidad de las que se verificaron. recordemos que el programa anual de vigilancia es muestral, en esta ocasión para los partidos políticos nos centramos en revisarles estas obligaciones específicas que la ley manda, en el artículo 76 de la ley general de transparencia, manda 30 obligaciones, son 30 fracciones que los partidos, aunque Humberto no lo solicite o cualquiera ciudadano, lo deben de tener y actualizar cada tres meses, seis meses o una vez al año, dependiendo de la fracción. Revisamos 20 de estas 30 y estos partidos que se obtuvieron 100, si cumplieron con las 20 fracciones. Que son siete, o sea, uno no cumplió. Uno no cumplió, sí, el partido, el PRD es el que no cumplió con sus obligaciones, debo decir que se han puesto en contacto con nosotros y ya están realizando la actualización, porque además te comparto que una vez que cierre el programa, nosotros ya de manera oficial le notificamos su resultado y le damos el término de 20 días para que cumpla, porque en caso de no cumplir con estas obligaciones, pueden ser acreedores a medidas de apremio. ¿Como una sanción? Sí, le llamamos medidas de apremio, las resoluciones del pleno, los acuerdos del pleno, deben ser, pues no son inatacables para los sujetos obligados, y nosotros tenemos las medidas de apremio para hacer cumplir nuestras resoluciones o nuestros acuerdos, y que justamente son la amonestación pública o la multa. ¿A quién se le aplicaría en este caso una multa, Humberto? Sería al responsable que debió de publicar esta información en la PNT y no la publicó. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos las tablas de aplicabilidad de todos los sujetos obligados, es decir, a mí el sujeto obligado, me dice Inaip, la fracción 1, 3, 5 y 8 le corresponden al área administrativa, por poner un ejemplo, entonces el titular de esa área administrativa tiene la responsabilidad de ver que se publique esa información, en caso de que no se haya publicado o en el caso del programa manual de vigilancia, el responsable que no cumplió con publicar esa información, puede ser acreedor de una medida de apremio. Ok, no es el partido político como tal, sino el responsable, pues de cada área. Sí, de cada área, exactamente. Ahora, en muy buen tiempo esto, porque de alguna forma es una llamada de atención, bueno, ahí vamos, vamos a iniciar este proceso, aquí hay que tener esta información y de alguna forma, pues ellos ya saben que antes de iniciar esto, pues tienen que cumplir, ahora viene también todo un seguimiento, porque inicia todo el proceso, la gente se empieza a interesar, quieren preguntar, quieren saber, ¿qué se puede saber, qué se puede preguntar? Sí, justamente con entrar a la PNT o con entrar a la página del partido político, todos los sujetos obligados, hoy porque estamos hablando de los partidos políticos, pero todos los sujetos obligados deben tener una página donde tengan una pestaña, un vínculo que diga transparencia y justamente ahí es donde pueden encontrar la información que deben publicar o más fácil en la Plataforma Nacional de Transparencia y si no encuentran la información que por ley debe estar, ya la PNT, cuando tú le des clic al partido político, eliges en el estado que tú elijas, ya la PNT te arroja las 48 obligaciones comunes y para el caso de los partidos políticos, además las 30 obligaciones específicas que deben estar, entonces, ¿qué puedo encontrar? Por ejemplo, los montos asignados de manera mensual, el recurso público que reciben los partidos políticos, si reciben recurso público de alguna organización, de algún particular, de algún militante, alguna donación, los contratos, los convenios, los tiempos, los horarios que deben de tener en radio, en televisión, el método que utilizan para elegir a sus dirigentes, a sus candidatos, bueno, es un mundo de información que deben de tener, ¿por qué? Porque la ciudadanía tiene derecho a estar informada, a conocer qué hace el partido político, muy poco se veía a los partidos políticos como sujetos obligados, pero recordemos que los partidos reciben recurso público y eso los obliga a transparentar su información, es un derecho que tenemos las personas ciudadanas con independencia del partido en el que militen la ciudadanía o aunque no estén registrados en ningún partido político, deben, tenemos el derecho a conocer la información, incluso una de las obligaciones de los partidos políticos es que tengan publicado su padrón de afiliados en la en la plataforma nacional de transparencia. Y esto es solamente con partidos porque de pronto, bueno, en algún momento van a venir los candidatos, se le puede preguntar a los candidatos? Al partido político se le puede solicitar cierta información, sí, recordemos que el partido político es el sujeto obligado, entonces los partidos políticos designan a sus candidatos, a sus precandidatos, que incluso hay una fracción que hace referencia a que se tenga disponible información de los candidatos, de los precandidatos, en este momento no se evaluó, no está disponible justamente por los tiempos en los que nos encontramos. Porque estoy pensando, por ejemplo, en un candidato independiente. Sí, tiene que registrarse, recordemos que se debe de registrar, ¿cómo aplica, cuando se asume que una persona es un sujeto obligado física o moral, cuando recibe recurso público? Entonces, si un candidato independiente recibe recurso público, en ese momento se vuelve un sujeto obligado y debe cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. Excelente, pues continúa todo este trabajo de acceso a la información. Sin duda, y la invitación es a la ciudadanía que entremos a consultar la información, revisemos esta información de los partidos políticos, informémonos, y en caso de no encontrar la información, denuncien, porque justamente también nos convertimos en controlores sociales, auditores sociales, para ver si la información está o no, y entonces se interpone la denuncia a la ciudadanía, el INAIP entra a conocer para, en su caso, ordenar que se publique la información. Excelente, muchísimas gracias, como siempre, por la información. Al contrario. Nos esperamos próximamente. Buen día. Buen día, vamos nosotros con Nancy, que ya está lista con más, adelante. Buen día.